A ver, repeníme los números que me perdí. Sí, con el 61% de las mesas escrutadas, la libertad avanza, o sea, Javier Milei, 32,57%, o sea, arriba de los 30 puntos, juntos por el cambio, 27,57%, arriba está Patricia Burrich con 2.500.000 votos, y abajo... Ahí estás hablando de juntos enteros. Sí, juntos enteros, sí. No digo el porcentaje porque no está cada uno dividido por el porcentaje, después lo sacamos, pero Burrich le saca un millón de votos a la RETA. O sea, la RETA 1.500.000, Patricia Burrich 2.500.000, duplica Patricia Burrich. Unión por la Patria, 25%, o sea, quedó tercero. Y Sergio Massa tiene 3 millones de votos. Juan Graboit, perdón, 715.000 votos, estos son los tres espacios más votados. Javier Milei tiene 4 millones. Eso a nivel nacional, no se significa. Sí, eso a nivel nacional, Milei 4.800.000 votos. Casi 5 millones de votos. Sí, casi 5 millones de votos.